Ya hemos comentado en otras ocasiones que claro el encanto del retro pues es eso, el poder coleccionar juegos y consolas antiguas, pero hay otro material relacionado con ello que también mola mucho y son los libros sobre retro, una corriente que cada vez va más y en el que son reyes creo yo los amigos de Bitmap Books, unos artesanos británicos que hace un tiempo ya nos lanzaron algunos libros sobre retro de los más chulos y que hace nada, hace unas semanitas lanzaron esto. Game Boy The Box Art Collection, un libro que ahora vamos a ver enorme, maravilloso en el cual se repasan pues la práctica totalidad de las carátulas de los juegos de Game Boy, de nuestra querida Game Boy, pero además algunas bastante raras de ver, tenemos carátulas occidentales y carátulas japonesas y gracias a esas carátulas podemos repasar también los juegos con su correspondiente descripción, sus capturitas y tal, vamos a verlo porque esto si os va el rollo Game Boy este libro es un fenómeno, vamos a verlo. Ok, pues aquí tenemos el libro de Marras, como podemos ver pues viene en tapadura con su lomo y tal, es un diseño muy discreto al estilo de lo que suele hacer Bitmap Books y dentro encontramos 370 páginas amigos dedicados al mundo de Game Boy. Si abrimos, pues bueno, aquí el sumario, el índice, encontramos un prólogo a cargo de Game Boy Cameraman, que es un señor que se dedica a hacer fotos con la cámara de Game Boy, la Game Boy Camera esta, y que habla un poco del legado de la consola. Precisamente después encontramos este repaso rápido de unas pocas páginas a la historia de Game Boy, cual viene seguido, pues una serie de pantallazos sobre alguno de sus juegos más conocidos. Aquí seguimos con este repaso, como podéis ver el papel es duro, es de gramaje duro, se nota que la impresión es realmente buena. Y bueno, el texto por supuesto viene en inglés, ya decimos que estos lo hacen en Reino Unido. Y aquí tenemos una entrevista con un coleccionista que habla sobre las dificultades, los juegos más curiosos de coleccionar, etc. Y a partir de aquí, pues ya entramos a Cholón con las canátulas. Vienen ordenadas alfabéticamente en los títulos de los juegos, y como decíamos, pues se mezclan algunos juegos japoneses, pues ya veis, Tri-Pan-Ju-Suu un Maban-Clap, pues yo que sé, ni idea de qué va esto, pues de carreras de caballo, que le encantan los japoneses. Una cosa muy chula que se ha marcado es que, bueno, han adaptado, como veis aquí, pues evidentemente viene en perfecto japonés, pero lo han adaptado a Romaji para que se pueda leer también, y luego debajo ya viene el título, pues como venía originalmente. En todos los juegos viene la compañía que lo creó, el año de creación y el género. Y como vemos, pues en todos se incluyen debajo una serie de pantallazos en bastante buena calidad, las capturas de cada uno de los juegos, para que nos hagamos una idea, y un par de párrafos para describir cada uno de los juegos, más o menos, tampoco da para entrar mucho en detalle. No es para hablar de la interioridad y anécdotas de cada uno de los juegos, sino más bien una descripción de qué consistía, para tener una noción general de lo que iba al juego. Aquí es más un repaso en lo visual, para cada uno de los juegos, seguro que muchos sonarán, pues esta de Google Bobble o Walter Dash, que también pudimos ver por aquí, pues se van mezclando, pues eso, con juegos de Sailor Moon, que eran más difíciles de ver, otros clásicos como Battletoads, Batman, como no recordarlo, el juego de los Simpsons, que hablamos hace poco en Hobby Consolas. Pues bueno, está todo mezclado, carátulas japonesas con... han intentado, según dicen ellos en la descripción, que haya un equilibrio entre portadas japonesas y portadas occidentales, para que tengamos de todo un poco. Pero como veis, esto es prácticamente inabarcable. Mira, es que no termino de pasar páginas, o sea, es tremendo la cantidad y el esfuerzo que tiene que haber detrás para haber recuperado algunas de estas carátulas que tienen que ser difíciles, difíciles de conseguir. Pues como veis, es un repaso exhaustivo y de verdad, no acabamos de empezar a leer y ya estamos enganchados, es de lo más interesante. Y bueno, para los que no conozcáis Bitmap Books, tienen detrás un legado ya importante de un montón de libros, no solo sobre Nintendo, hay de un montón de categorías, todas centradas en el retro. Pues hace poco os mostramos este, The Gifts That Weren't, los juegos que no llegaron a existir, que es un repaso a juegos que fueron cancelados en mitad del desarrollo, súper interesante. Este es más denso, este libro, es más de rollo, tiene bastante más texto y es un poquito más durito de leer, es un poco más insider, pero es muy interesante. O hace un tiempo, pues lanzaron esta maravilla, ¿no? El compendio visual de Master System, que sirve para conocer todos sus juegos, pero vistos a través también de imágenes, con alguna descripción y tal. Este ya lo mostramos también en su momento. Pues otra maravilla, todos estos libros salen por un precio similar, torna 30-35 libras, mira, tiene partes desplegables, por ejemplo. En fin, y como estos, pues tenéis otro montón de libros de Bitmap, hay repasos a Super Nintendo, a Neo Geo, a las aventuras gráficas, en fin. Echadle un ojo a su tienda porque promete mogollón. Pues ya lo veis, este libro, Game Boy The Box Art Collection, pues es una pequeña maravilla, de verdad, para coleccionistas. A nosotros nos ha encantado y nos sirve, bueno, para recordar que Game Boy fue muchísimo más que Tetris y Super Mario Land. La verdad es que la biblioteca que tiene esta consola es apabullante y este libro, pues puede servir no solo para que podáis disfrutar del artwork de estas carátulas, sino también incluso para conocer juegos que a lo mejor habíais olvidado o que no conocíais para nada y que os puede ayudar, pues a mejorar vuestra colección retro, ¿no? El libro de Marras en cuestión se puede conseguir en la tienda de Bitmap Books y se vende a unas 30 libras. Ya sabes que por el cambio, pues os va a salir un poquito más alto en euros, unos 35 aproximadamente, y hay que sumar los gastos de envío, ¿eh? Así que barato, barato no sale, pero bueno, ya hemos visto que es una cosa de calidad. Existen unas ediciones especiales, la edición oro y la edición plata de este libro, que salen por el doble, y es que, bueno, tienen una cubierta especial, tienen una serie de regalos dentro, ilustraciones especiales creadas para este libro, la propia portada ya es una ilustración especial que han creado para este libro, muy chula. Bueno, hombre, yo os recomendaría quizá esta, la edición estándar, que bueno, por relación calidad-precio quizá os va a salir más ajustado, pero bueno, ahí lo tenéis para quien lo quiera ver. Y nada, pues aprovechamos para deciros que si queréis que repasemos algún otro material retro en particular, pues lo dejéis aquí en los comentarios, que recordéis darle like, que os suscribáis al canal y que os apuntéis con nosotros a esta campaña para que los de Bitmap Books, pues hagan un libro de arte sobre la raíz de leopardo, que ya está haciendo falta.